Hace tantos domingos que te espero Hace tantos domingos que no estás Simplemente fútbol es lo que quiero Simplemente alegría popular Un domingo sin poder ir a la cancha Una echada sin poder gritar un dos Y a la noche en el café no tenemos de qué hablar Volvamos a la cancha a disfrutar Si el mundo tiene forma de pelota Al arco iris le puedo hacer un gol Vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre los que juegan bien o juegan mal Si no fuera por el juego Su talento y su pasión Yo no podría alegrar mi corazón Vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre los que juegan bien o juegan mal Como hielo en el mundial Simplemente hay que jugar Y vamos todos, vamos todos a gozar ¡Suscríbete al canal! El equipo está por salir La echada está loca Reboleando los trapos al viento Es un sentimiento Los colores que son mi pasión Nadie los toca Los latidos de mi corazón El fútbol provoca Pero como podés pensar Que yo no te quiero a dos Lo que pasa es que el fútbol Me da, me da, me da vuelta Es mi adicción La fiesta está bajo el sol Vamos de victoria en victoria Y cuando nos toca sufrir Me quiero morir Cuando el partido termina Me voy al bar de la esquina La magia y la fantasía Y el pueblo es la alegría Pero como podés pensar Pero como podés pensar Nena Que yo no te quiero a dos Lo que pasa es que el fútbol Me da, me da vuelta Es mi adicción Yo no te quiero a ti cuerpo Me da, me da, me da, me da Y la noche Quija Cuando nos loca S tong buenas Nena Quija Las La noche Si Lo Quija Que Su ¡Gracias por ver!